¡Claro! Interesante. Tengo un estómago de hierro y una sed infinita. ¡Deja ya de berrear! ¡Por el bien de nuestros oídos, cierra el pico! ¡Claro! Y tú eres idiota. Sois todos iguales. ¡A por la puerca! ¿Queréis callar a un ave encerrada? ¡Mierda! Creía que un público de daneses sordos me dejaría cantar. ¿Eres Kiara? ¡Agárrala fuerte! ¡Maravilla de maravillas! ¿Cuántos líos puedo tener a la vez? No puedo ayudarte. Me la tengo que llevar. ¡De eso nada! ¡Tiene que pagar por ese insulto! ¿No vas a cambiar de idea? ¡Bueno! ¡No, Dígame! ¡No! ¡No! Tú, ataca. Ah, bueno. Yo le iba a tirar el agua. ¿Por qué has hecho eso? Para bajarte la borrachera. Si crees que voy a tirar de ti hasta Tara, estás muy equivocada. ¿Tara? Espera, ¿quién eres? Varith me ha encargado recogerte. Nos espera en los establos. Ah, una emisaria. Dime, ¿cuántas monedas aceptaría una emisaria por no decirle nada de esta trifulca a Varith? La próxima vez que venga a Dublín me atará un guardia a la cadera. El buen hombre se toma todo muy en serio. No sé si me sigues. Te sigo. Varith es familia. Entonces, creo que mi bocaza ya me ha metido en bastantes líos. Sí, sí, sí. Ábrela menos. A mí me funciona. ¿Seguimos? Varith no me había hablado de ti. ¿A qué nombre respondes? Al de Eivor. Procedo de Noruega. Y ahora estoy asentada en Inglaterra con mi clan. Un clan, ¿eh? ¿Son todos de puños rápido como tú? Agradece a estos puños que pueda seguir cantando otro día, foeta. Cierto. Varith. Ya empezaba a preocuparme. ¿Qué ha pasado? Tuvimos... un percance. Venga, no nos pongamos nerviosos. ¿Ponemos rumbo a Tara? No podemos llegar tarde a la coronación. Tú primero. Ok. Me ha sorprendido conocer a otro miembro de tu familia, Barry. Eivor me ha dicho que viene de Inglaterra. Sí. Está ayudándome a crear rutas comerciales en Dublín para que nos lleguen recursos de tierras lejanas. A su debido tiempo, Dublín se convertirá en el centro comercial de Irlanda y de él se beneficiarán todos los reinos. Seguro que el gran rey se alegrará mucho. Sí, pero además del comercio, espero que Flam vea a Dublín como una amiga y aliada. Tú y muchos otros. Merece la pena mimar una relación con Varith. Ignorarla sería una imprudencia por parte de tu rey. Creo que Eivor no está al tanto de nuestra trayectoria real, Varith. Esperábamos reunirnos con Flam. Mi deseo es estrechar nuestros lazos. ¿Podrías organizarlo? Ya veremos. Habrá que ver cómo discurre la tarde. Ok. Está brincha con Flam. Hostia, qué bonito, ¿no? ¿Desaparecido? ¿Seguro? Podría no ser nada o indicar peligro. ¿Dónde está Flan? Todavía no ha llegado. Eso nos da tiempo. Kiara, actúa como si no hubiese pasado nada. Iré con Varid a investigar. ¿Dónde está su tienda? Colina arriba, a la izquierda. Tened cuidado. Vamos a ver. ¡Cuál agua! ¡Irna! ¡Venga! Aquí ha ardido algo. La coronación es inminente y ya se cierne la tragedia. No bajes la guardia y pégate a mí. Todavía no sabemos nada. Despojos de animales. Volveremos para retomar otro rastro. Un asado suculento. Volvamos y retomemos otro rastro. La sangre se aleja del campamento principal. Puede que hacia esas tiendas. Sí, de hecho sí. Aquí deja de haber sangre. ¿A dónde van esas rodadas de carro? Me parece que esta historia tiene mal final. Eso me temo, primo. Y en un día tan importante. La coronación de Flan no va a ser como esperaba. ¿Vas a subir? Gracias. Gracias. ¡No! Ahí... veo un carro. Y un cuerpo. Se secuestraron al sacerdote y se llevaron su ropa. Quien hiciese esto pretende ponérsela. Lo averiguaremos pronto. Los guardias están alerta aquí. Ahí. Y ese va vestido de sacerdote. Sígueme. ¡El padre de todo! ¡Se ha sufrido! Hay que registrarlo. Tenía que matar a ti. La carta no está firmada. Un enemigo desconocido. Vale. Vamos. Hay que contarle las nuevas a Kiara. Estoy contigo. He de decir que te has defendido muy bien, Eivor. No era tu primer enfrentamiento de este estilo. Tú tampoco has estado mal. Sí. Hoy hemos impedido un regicidio. Ojalá supiéramos quién estaba detrás. ¿Quién podría llegar a esos extremos? Puedes elegir entre cualquier rey de los Weenail del Norte. Aunque los que odian de verdad a Flan son los de Ulster. Otro rey. La misma historia. Uy, vuede. Vea si한�. Me va a saber que te iba. Vea tú rollo, tío. ¿Sabéis algo? El sacerdote está muerto y los bandidos que lo mataron. Encontré esto. Es una orden para asesinar a Fla. Uno de ellos, disfrazado de sacerdote, iba a rebanarle el cuello durante la coronación. Ante nuestras narices. ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué no envenenarlo o matarlo mientras dormía? El veneno puede fallar y matar a alguien dormido da menos espectáculo. Pero ya veo por dónde vas. El asesino no habría escapado con vida. Estaba dispuesto a morir. Quienquiera que tramase esto quiere ver caer a Fla. Tenemos que avisarlo. Tras la coronación. Para que no lo carcoma mientras. Fla se lo merece y debe disfrutarla. Id más tarde a sus aposentos de Durro. Allí tendrá tiempo de atenderos. Ahora, si me disculpáis, tengo que poner orden. Acompáñame, Eivor. El agua no estaba tan turbia, ¿verdad? No sabes mucho de las funciones de una poetisa, ¿verdad, Eivor? Ilústrame. Lo haré. Uy. Bueno, ¿a qué esperas? Dije, si me disculpáis. Y también me referí a ti. Veo a otros reyes aquí. La noticia de la investidura de Fla ha llegado lejos. Ven, vamos con ellos. ¿Ese es él? ¿Flan? Sí. ¿Qué están haciendo? Lo bendicen. El abad de Ogan es el oficial de mayor rango entre los cristianos. Su bendición confirma que Fla se dispone a ocupar el puesto de su predecesor. Todo se hace ante la Lía File, una piedra sagrada que concede largos reinados a los reyes legítimos. ¿Y funciona? Depende de lo que consideres largo. ¿Cuánto duran las coronaciones? ¿Y la comida? No has cambiado nada. Ya que estoy aquí, quiero divertirme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien canta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marion! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver. Vamos a ver.